Señora de los labios de algodón, mi tristeza, cuando a menos me lo espero, alzas la cabeza, siempre fiel a mi piel, mi tristeza. Mi luna rica certeza, te encontraste entre los polos de grandeza, mi tristeza. En la mesa y en el suelo, en el cielo y en el infierno, te cuelgas dentro. En las horas que perdiste, que me cuentan que viniste a visitarme, mi tristeza. Amiga fiel, nunca me deja tristeza. Amiga fiel, nunca me deja tristeza. Mi luna rica certeza, te encontraste entre los polos de grandeza, mi tristeza. En las horas que perdiste, que me cuentan que viniste a visitarme, mi tristeza. Amiga fiel, nunca me dejé tristeza. Amiga fiel, nunca me dejé tristeza.